Y vamos con los miércoles amarillos que no pueden faltar en Fórmula Noticias, es decir, vamos con nuestro compañero Juan de Ávila que el día de hoy nos trae un tema. ¿Y qué tema? Es un tema muy ad hoc, sobre todo con la generosidad, con estas ganas de ayudar a los demás y sobre todo si venimos empapados de Nochebuena y de Navidad y de algo que tú has ideado, Juan de Ávila, cuéntanos en qué consiste el tema que nos vas a hablar el día de hoy que es Burger Challenge o mejor dicho en español, hashtag regala una hamburguesa. ¿Qué tal Jessy? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, coméntanos de este tema, de esta información, de esta ola de ayuda que tú quieres iniciar y sobre todo que nos estabas comentando anticipadamente qué quieres hacer a través de las redes sociales. Ahí te va, bueno, el día 25, o sea el martes ayer, amanecí con antojo de una hamburguesa, entonces me fui a un lugar que vende hamburguesas que me gustan mucho y en el camino, pues las calles estaban casi desiertas porque es 25 de diciembre, pero en algunos puntos logré ver que había algunos niños, unos haciendo malabares, otros vendiendo chicles, ya sabes, un escenario que cada vez más se ve en nuestra ciudad o en nuestro país. Entonces, mientras estaba ahí en la caja de las hamburguesas, dije, bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero un combo, quiero 10, bueno, 11 para el mío, ¿no? Yo también quería uno. Entonces, la idea es que me fui y le repartí 10 hamburguesas a 10 niños y en el camino se me ocurrió que esto se podía hacer un reto porque eso es lo que se hace viral ahorita, ¿no? Los retos es lo que está de moda. Entonces, quiero aprovechar los micrófonos de Fórmula Noticias y de Luz Noticias para invitar o retar públicamente a los youtubers con mayor influencia en el estado de Sinaloa, que estamos hablando de Kimberly Loaiza con 15 millones de suscriptores, Giapsi Yáñez con 387 mil suscriptores, Soy Ale Ríos con 700 mil suscriptores, Juan de Dios Pantoja con casi 14 millones de suscriptores y Kenny Aos con 3 millones 800 mil suscriptores. Si ellos se logran sumar a esto, sería una maravilla porque ellos generan mucha influencia en todos sus seguidores y la idea es esa. ¿De qué se trata? De que lleves comida a 10 personas. No tiene que ser hamburguesa, a lo mejor quieren hacer un sándwich o 10 sándwiches en su casa o burritos de machaca, lo que quieran, no tienen que comprarlo, lo pueden hacer. La idea es que de alguna manera llegue la comida a los más necesitados. Es un excelente, la verdad es, me estabas platicando minutos antes de entrar al aire sobre esta dinámica, sobre este challenge, sobre este reto y la verdad es muy muy interesante. Ojalá que estén escuchando pues Kenny Aos, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Giapsi en Culiacán y sobre todo también otros youtubers sinaloenses que quizás no tengan estos millones de suscriptores, pero son influencers y tienen una gran influencia, valga es decir la palabra, en los jóvenes y no tan jóvenes y que esto se puede hacer una ola enorme de ayuda que tú inicies y sobre todo un reto realmente inteligente, amoroso. Nuestros retos que hemos estado viendo últimamente realmente muy estúpidos y creo que esta es una manera de sumarse a este cariño, a esta generosidad. La dinámica, nos estabas diciendo Juan de Ávila, no nada más va para los youtubers también, sino también para la gente, para los radioescuchas que nos están escuchando. ¿Cómo puedo yo, si no soy youtuber, si no soy influencer, cómo sumarme a este reto que tú estás convocando? Es muy sencillo, solamente tienen que hacer 10 sándwiches o burritos de machaca o hamburguesas, lo que ustedes quieran, 10 paquetes de comida, de preferencia acompañados de algún refresco o agua, porque si no se van a ahogar y regalarlo, ir a las banquetas, ir a las calles, sobra donde haya gente que necesita y le cae muy bien un platillo de comida. Eso, y bueno, si lo quieren subir a sus redes sociales con el hashtag regala una hamburguesa, pues ya está, ahí se va a ir sumando la gente y vamos a ayudar a muchas personas. No les voy a decirnos también, Juan de Ávila, ¿cuál es tu twitter? Porque también ahí te pueden entrar, aparte del hashtag, y también tu cuenta de Facebook, porque creo que esto también lo pueden hacer, sumar, agregarte a ti en el hashtag, en la publicación y también, por supuesto, a nuestra fanpage de Luz Noticias. ¿Cuál es el tuyo, Juan de Ávila? ¿Dónde te pueden etiquetar? Estoy en CompuFórmula MX en Twitter y en CompuFórmula MX en YouTube y CompuFórmula MX en, no, CompuFórmula solamente en Facebook, porque no sé por qué no le pude ponerle MX. Claro, pero aquí lo importante es, yo creo que una recomendación a la gente que igual se quiera sumar, que no son youtubers, pero se quieran sumar, les puedo decir dónde pueden acudir y dar estas cenas. En los hospitales, donde está muchísima gente esperando a sus familiares que están enfermos, en Culiacán, en el centro pediátrico, aquí en Ahome, pues pueden ir al hospital general, gente que viene de comunidades rurales, de otros estados, que incluso no tienen ni una cobija y pueden ustedes ayudarlos, llevarles cenas o comidas o desayunos y la verdad esto sería muy positivo, sobre todo en estas fechas donde estar en un hospital creo que es muy complicado, más si tienes un familiar que está enfermo. Creo que el que otra persona acuda, te lleve comida, te hace sentir muy, muy, muy bien. Así es, sobra, o sea, ayuda sobra donde, donde llevarla, lo que falta es manos para ayudar, eso es lo que falta, necesidad hay, mucha. Por supuesto, y Juan de Vila, no nada más eso, hoy nos traes además de esta manera de ayudar a las demás personas, el beneficiarnos, el hacernos sentir bien, sabemos que traes una sorpresa para los radioescuchas, pero este es el detalle más importante, es que ven y que estén muy al pendiente de tus videos que estás subiendo constantemente en YouTube. Así es, hoy vamos en el video de este noticiero que se sube más o menos dentro de unas dos horas, va a haber un código de YouTube Red de 150 pesos para que alguien que vea el video, en algún punto del video va a encontrar el código y ya lo puede redimir y usarlo, es una mecánica que ya he hecho con algunos de mis suscriptores, y a todo el mundo le gustan mucho estas tarjetas de YouTube, entonces vamos a regalar una para cualquier radioescucha que nos esté escuchando y que esté al pendiente del canal de YouTube de Compu Fórmula MX. Muy bien, perfecto, y si nos puedes recordar dónde va principalmente Juan de Vila, antes de despedirte, porque tenemos ahorita una entrevista también, ¿cómo a qué YouTubers estás en estos momentos a través del noticiero de Fórmula Noticias retando para que se sumen a este Burger Challenge? Kimberly Loaiza, Giapsi Yáñez, Soy Ale Ríos, Juan de Dios Pantoja y Kenia Oz, y a todos los demás, ¿no? Puse estos porque son los que sus views tienen muchas repeticiones en el estado de Sinaloa, entonces, y como esto se hizo aquí, pero no está cerrado a Sinaloa, está abierto a todo el mundo. Perfecto, muchas gracias Juan de Ávila por esta información, sobre todo por esta ola de ayuda que estás generando a través de las redes sociales y por supuesto a través del noticiero, es el llamado a los YouTubers más conocidos de Sinaloa a que se sumen y estaremos sobre todo muy al pendiente si efectivamente llegan, si ustedes son suscriptores de ellos o tienen contacto con ellos, pues que les digan que se está haciendo este reto y estaremos muy al pendiente de las cuentas de YouTube de ellos y de todas sus redes sociales para ver si se suman a este Burger Challenge que inicias tú, Juan de Ávila. Muchas gracias, y en la cuenta de YouTube de CompuFórmula ya está el link del video de cómo fue que hice el challenge de ayer, ahí está ya publicado. Bueno, muchísimas gracias Juan de Ávila, y siguiendo con información, vamos en estos momentos con Carlos Gastelos. Gracias. 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 Gracias.